Amigos, tremenda la semana política que hemos tenido en España con un escándalo mayúsculo, el del oro ilegal vendido por la vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, a una trama corrupta en España que podría amenazar la continuidad de Pedro Sánchez. Y eso es lo que muchos se preguntan, si este escándalo conocido en España como el caso Coldo, la trama Coldo, puede llevarse por delante a Pedro Sánchez. Vamos a analizar este tema hoy también con un material que tenemos preparado al final del programa, unas entrevistas que hemos hecho a familiares encarcelados, presos políticos, algunos de ellos por participar simplemente en las elecciones. Desgarradores los testimonios, tienen prohibido utilizar un abogado privado y están en las peores condiciones. Se han recrudecido las condiciones de cárcel en las últimas semanas. Pero antes de abordar este tema y otros de interés nacional en Venezuela e internacional, vamos a comenzar por este caso, el caso político que tiene en vilo a España. Es el escándalo mediático y también el escándalo político en este país. La trama Coldo, la trama de esos empresarios enchufados con el gobierno español que compraron lingotes de oro a Delsi Rodríguez, que la recibieron en el aeropuerto de Barajas y cuyos detalles todavía no conocemos, pero que ya amenazan con la estabilidad para el gobierno de Pedro Sánchez. Y muchos se preguntan, ¿será que este caso puede acabar con el gobierno español? ¿Será que el chavismo y toda su trama corrupta ocasionan por primera vez la caída de un gobierno internacional? Vamos a analizarlo, pero parece que a corto plazo luce muy alejada esa posibilidad. Pedro Sánchez necesita para mantenerse en el poder el apoyo, además del Partido Socialista, de sumar esa coalición de la izquierda dura y todos los partidos independentistas. Y parece poco probable que se desliguen para apoyar lo que en España se llama una moción de censura, es decir, dejar caer a Pedro Sánchez para investir automáticamente y por lo que resta de legislatura, en estos momentos tres años más, a el líder de la oposición o el líder de esa coalición política que se presenta como alternativa del gobierno. En este caso, Alberto Núñez Feijó, del Partido Popular. Necesitaría Alberto Núñez Feijó, además de los apoyos de su propio partido, que es evidente que los tiene, y de Vox, que también luce a primera vista que los tendría, el apoyo de algún otro partido en el arco parlamentario que resulta muy complicado al ser partidos independentistas, junto con Vox, que es un partido que persigue al independentismo, luce muy complicado esta coalición. Pero esto, con los datos que tenemos ahora, porque de la gravedad del caso Coldo, de la gravedad de esta trama corrupta, apenas conocemos una pequeña porción, un pequeño fragmento. Es la punta del iceberg. Y son muchas las tramas corruptas que están ahora mismo condicionando la vida política en España. La mujer de Pedro Sánchez, la esposa de Pedro Sánchez, imputada, el hermano de Pedro Sánchez, imputado, y también su ex ministro, José Luis Ábalos, a punto de la imputación, es decir, a punto de abrirse en contra de él una investigación judicial. Con este panorama, Pedro Sánchez, el candidato que se opuso a Mariano Rajoy y que le ganó en una moción de censura prometiendo honestidad y liquidar a la corrupción, está completamente cercado por las investigaciones de casos de corrupción en su gobierno. Es cierto que hasta ahora no ha tenido ninguna condena, son todas investigaciones incipientes, están comenzando, pero sin duda están afectando de forma directa su línea de flotabilidad. Los investigadores del caso Coldo creen que esa rama, esa subtrama, la venezolana, el recibimiento de Delsi, la compra de oro, todo el contacto que tenía la trama corrupta con el chavismo puede ser la más grave. Y digo puede ser porque, como he explicado, no se conoce por completo todos los datos. Todavía la investigación está en marcha. Conocemos una pequeña porción y ahora mismo se están vaciando, en plena investigación judicial y policial, se están vaciando los datos de los teléfonos de la trama que fueron incautados y en las próximas semanas, en los próximos meses, se va a analizar el contenido completo de esos teléfonos. Pedro Sánchez llegó para reformar la política española, para limpiarla, para acabar con la corrupción, según prometía, en la propia moción de censura en la que se convirtió en presidente del gobierno. Prometía transparencia, prometía honestidad, pero hoy está acosado, cercado por distintos casos de corrupción. Y sin duda el caso Coldo es el que parece más grave. Como mínimo es mucho más grave de lo que pensábamos hasta ahora con las revelaciones de esta semana. Y vamos aquí a analizar los datos concretos que hemos conocido de esta conexión de Delcy Rodríguez, trama chavista, con la trama corrupta, que ya tiene a su primer empresario encarcelado en las rejas. Está en prisión Víctor de Aldama, que se comunicaba directamente con Delcy Rodríguez y que le compró el oro. Analicemos entonces los datos y los hechos. El 27 de diciembre de 2019, la trama corrupta española firma un contrato con Delcy Rodríguez para comprar 104 lingotes de oro venezolanos de forma presuntamente irregular. El primero de enero de 2020, el oro viaja desde Moscú hasta Zambia, en África. Allí hacen una parada y se dirige el avión desde Zambia hasta Venezuela. Cruza el Océano Atlántico para llevar ese oro hasta Caracas. Y el empresario Víctor de Aldama, uno de los coordinadores de la trama corrupta española, envía los mensajes a Delcy Rodríguez para comunicarle que lo amarillo ya está listo. Es decir, que Víctor de Aldama, el comprador, le informa paso a paso a Delcy Rodríguez el trayecto del oro hasta que llega a Caracas. Y Delcy Rodríguez simplemente tendría que asegurarse de que ese oro llegaba a Venezuela. Y justo, casualmente, 17 días después, el 20 de enero de 2020, Delcy Rodríguez viajaba en un avión de forma secreta a Madrid. Se presentó con más de 40 maletas, según atestiguan los trabajadores del aeropuerto de Barajas. Y a pesar de que a Delcy Rodríguez se le impidió salir del aeropuerto, sí salieron todas sus maletas. Desde un primer momento, las primeras versiones ya apuntaban a que traía oro, oro y dinero. Eso es lo que apuntaban las versiones de los trabajadores, algo que hasta ahora no ha sido corroborado, pero que sí, con los indicios que tenemos de esta investigación policial del oro que viajó de Moscú hacia Venezuela días antes de que Delcy Rodríguez viajase a España, se puede sospechar con base que Delcy Rodríguez podría traer ese oro a la trama corrupta en España. Las maletas salieron. Delcy Rodríguez no. Delcy Rodríguez tuvo que regresar al avión, pero sin maletas. ¿Qué llevaba las maletas de la vicepresidenta de Maduro que gestionó la venta de un oro de forma opaca, oculta, en las últimas dos semanas? Y aquí voy a agregar una información de último minuto que me llegan y me informan desde la embajada chavista en España. Cuando Delcy Rodríguez llegó a Barajas y se destapa este escándalo que no la dejan entrar en España, activa todos sus servicios diplomáticos en Turquía y les pide a la embajada y a los consulados que pidan una entrevista, una reunión entre Delcy Rodríguez y el presidente turco Erdogan. Por supuesto que la respuesta del gobierno turco fue una negativa. ¿Cómo es posible que un gobierno medianamente serio nos pida con pocas horas de antelación una reunión diplomática? La reunión no era más que una mera excusa para Delcy Rodríguez poder justificarse y decir que simplemente estaba de parada técnica en Barajas, que no venía otra cosa que a viajar a Turquía y que había reposado, descansado en Barajas. Algo que hoy sabemos es completamente falso. Pedro Sánchez y su gobierno han encapsulado ese caso de corrupción y asegura que se trata solo de esos personajes que ya están siendo investigados, acusados, encausados en esta investigación judicial y que no afecta a ningún otro miembro del gobierno ni del partido. Eso es lo que aseguran. Pero hay indicios, al menos tres indicios bastante elocuentes que apuntarían a que no, a que esa trama no es y no trabaja de forma aislada, sino que reporta a unos jerarcas mayores. ¿Quiénes son? Eso es lo que deberá investigar ahora la policía y los tribunales en España. Una labor nada fácil porque sabemos que hay vínculos, altos vínculos de esta trama corrupta con el gobierno español. He podido leer completo el informe de la Guardia Civil en España, la policía que está investigando el caso. Y en la página número 68 me encuentro con un dato bastante relevante. La trama corrupta utilizaba a un agente de la Guardia Civil para proteger sus comunicaciones. Le pagaban mensualmente cantidades importantes para que garantizara el secretismo en las comunicaciones para que diera cierta seguridad a los corruptos. Y resulta que este Guardia Civil fue descubierto y tuvo que declarar asuntos internos en la Guardia Civil. Lo llama a declarar y le exige explicaciones de su vinculación con esta trama corrupta. Y es ahí cuando el agente explica que Coldo, el guardaespaldas del destituido ministro Ábalos, le preguntó si el teléfono de Ábalos del ministro y el propio teléfono de Pedro Sánchez estaban intervenidos. Quería saber Coldo, es decir, quería saber la trama corrupta, si sus conversaciones habían sido grabadas porque ya sospechaban que estaban siendo investigados, perseguidos. Y su gran preocupación era saber si los teléfonos del ministro Ábalos y de Pedro Sánchez también estaban siendo escuchados. ¿Por qué tenía esa preocupación? Si solo se trata de una trama que nada más que implica a Coldo, Aldama y al exministro Ábalos, ¿por qué quería saber esta trama si también el teléfono de Pedro Sánchez estaba siendo pinchado, escuchado? Segundo indicio. Víctor de Aldama, pocos días antes de ingresar en prisión, recibe una clara amenaza. Su coche Audi A8 fue tiroteado muy cerca de la conocida Avenida de la Castellana en Madrid. De Aldama, el empresario, el corruptor, el coordinador del oro, no quiso denunciar estos tiros ante la policía. ¿Por qué no lo hizo? ¿A quién le teme? Y Aldama es, según muchos medios, el jefe, el capo de toda la trama. Si es el jefe, si es el capo, si él es el que dirigía todas las operaciones, ¿quién lo amenazará a él? ¿Por qué recibe esas claras amenazas, tiroteos en plan mafioso en su coche, en su vehículo oficial? Por cierto, vehículo blindado. Tercer indicio. Cuando llega Dessy Rodríguez a Barajas y se produce ese enorme despliegue de seguridad, de bajada de maletas, de la llegada del ministro Ábalos, el personal del aeropuerto, de la terminal privada, donde no tiene acceso, por supuesto, los viajeros comunes, los viajeros convencionales, se preguntaban por qué ese revuelo, por qué tanto despliegue, qué estaba ocurriendo en la terminal. Y entonces, este personaje, el empresario de Aldama, uno de los coordinadores de la trama corrupta, les dijo a todos que tranquilos, porque el papa estaba informado. Y muchos se preguntaron entonces, ¿quién es el papa? Bueno, entendieron que se refería a una altísima autoridad. Claras preguntas. ¿Quién es el papa? ¿Dónde está el oro? Y sobre todo, ¿dónde está el dinero que esta trama corrupta pagó a Dessy Rodríguez? ¿Dónde está ese dinero? Producto del activo de ventas opacas, de ventas ilegales de la nación, que Dessy está vendiendo por todo el mundo, como si fueran propios, como si fuesen de ella. Bueno, amigos, esto todavía empieza, vamos a seguir atentos a este caso, pero también queríamos hacer un repaso de otras noticias importantes y de interés acontecidas, sucedidas en los últimos días. Y una de ellas es la sorpresa que hemos recibido al ver a una diputada de esa asamblea chavista, Ilenia Márquez, que propone en televisión nacional que se les retire el pasaporte y la nacionalidad a los venezolanos opositores en el extranjero que manifiesten su adversión en contra del régimen de Nicolás Maduro. Es retirar la nacionalidad a aquellos venezolanos de nacimiento que han roto con ese vínculo espiritual, jurídico y político y le han hecho tanto daño. Que cualquiera desconozca la constitución, cree gobiernos paralelos, promueva desde la diplomacia parlamentaria en el mundo, Europa, España y cuantos parlamentos extranjeros pretendan imponer planteamientos por encima de nuestra autodeterminación. La propuesta, importar las prácticas de retirada de nacionalidad que ya aplica la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y que pretende esta diputada extender a Venezuela. Y esto sucede mientras el chavismo se hunde en sus propias miserias. Y prueba de ello, la última propuesta del ministro de Educación de Nicolás Maduro, Héctor Rodríguez, quien quiere que los maestros jubilados, profesores jubilados de todo el país, regresen a sus puestos de trabajo porque no hay maestros en las escuelas públicas. Por supuesto, por el drama que ya todos sabemos, por los paupérrimos salarios de 3, 4, 5 dólares al mes que está pagando el régimen venezolano. Los peores, sin duda, de todo el continente. Igualmente, esta resolución determina que todos aquellos maestros jubilados que así lo deseen, puedan volver también al aula de clases sin perder sus derechos de jubilación. Nosotros tenemos, como ustedes saben, algunas dificultades en algunas áreas, sobre todo en liceo, en matemática, en química, en física. Y tenemos que lograr que nuestros muchachos y muchachas tengan todos sus profesores y todo su horario completo. El problema es que los profesores han tenido que buscar otros oficios, vendiendo comida, conduciendo autobuses. Cualquier actividad comercial les rinde más beneficios que el de ejercer su profesión, que el de ser maestros y profesores en las escuelas públicas de Venezuela que se vacían, obviamente, de maestros. Y ahora dice Jorge Rodríguez que pueden cobrar su jubilación y ese salario paupérrimo de maestros que, obviamente, tampoco les alcanzaría. Tremendo lo de la educación en un régimen como el chavista. Y finalmente, amigos, vamos a tratar un tema doloroso, pero que debe ser prioritario en todas nuestras denuncias. Familiares de los encarcelados en los últimos días, a raíz de su participación en la jornada electoral del 28 de julio pasado, están denunciando las condiciones de sus familiares. Y he entrevistado a Nelvis Berenzuela, que es la hermana de Nélida Sánchez, la coordinadora nacional de la ONG Súmate. Nelvis, cuéntanos cuál es la situación de tu hermana y por qué la dictadura del régimen de Maduro ha decidido encarcelarla. Mira, David, esa es una pregunta excelente, porque mi hermana ha dedicado su vida en defensa de los derechos humanos en el sentido que cree fielmente que hay que formar a la sociedad para ejercer soberanía o ejercer ciudadanía, más que soberanía, ejercer ciudadanía. Mi hermana es funcionario jubilado del CNE y en el año 2014 se une a las filas de Súmate como asesor al principio y posteriormente ya como coordinador nacional de formación de la organización. Todavía para nosotros sigue siendo inexplicable la razón por la que mi hermana está detenida. No existía una orden de captura, no hubo nunca una citación que le llegara a ella donde le dijesen que tenían intenciones de hablar con ella. El hecho de que tú informes a los ciudadanos utilizando la ley orgánica del sufragio y utilizando la Constitución y utilizando los manuales que el mismo CNE siempre ha tenido a disposición de todos los partidos políticos, no es directamente proporcional con decir que ella es un terrorista o eso no es asociarse para delinquir, formar a las personas. Mi papá tiene demencia senil, mi hermana es una de las pocas personas que mi papá recuerda. Estos 45 días que mi hermana ha tenido, esto ha sido una pesadilla para mi familia, para mi mamá que es paciente cardíaco. Mi hermana también lo es, mi papá también lo es. Esto ha sido una tormenta, esto es un huracán, esto es algo que yo no le deseo absolutamente a nadie. Mi hermana comenzó con Súmate más o menos para 2015. Entonces desde 2015 hasta ahora han habido procesos en los que han asistido a los talleres personas que no necesariamente son solo de cualquier bando de oposición, personas que son testigos electorales asignados y que asisten a cualquiera de los talleres de formación que se han dictado porque son talleres gratuitos, donde cualquier ciudadano puede participar, cualquier persona que tenga interés de entender las normas y las leyes. Y a eso es que ella se ha pegado todo el tiempo, a un tema institucional. ¿Cómo y cuándo detienen a tu hermana? El 26 de agosto, en horas del mediodía, en el Hospital Victorino de Los Teques, ella recibe una llamada telefónica de su pareja donde le indica que él había sufrido un infarto. Aparentemente lo llamó el hijo de esta persona, que él había sufrido un infarto y necesitaba ayuda. Mi mamá va con ella al Hospital Victorino Santaella en la ciudad de Los Teques, la intersectan dos vehículos, se identifican como funcionarios del SEBI y le indican que ella tiene que acompañarlos. Mi mamá se va con ellos manejando su vehículo y lleva a mi hermana hasta la sede del SEBI y de Los Teques, donde permaneció hasta el día miércoles 28 en horas de la tarde. Todo este tiempo le decían a mi mamá, venga más tarde que usted se va a llevar a su hija, porque ella está en calidad de entrevistada. Venga más tarde, tráigale la comida, o venga mañana en la mañana y tráigale la comida. Cuando mi mamá fue el miércoles en la tarde a llevar la cena, le informa que mi hermana fue trasladada al helipoide y luego en horas de la noche recibe el mensaje del defensor público. Mi hermana no ha tenido acceso a decidir de tener defensa privada, no hay acceso a un abogado privado que pueda representarlo. Todo se ha hecho a través del defensor público, que debo destacar. Ella nos ha recibido, ella se ha reunido con mi familia, ella ha hablado con mis familiares, mi sobrina y mi mamá, que son quienes están allá llevando todo este proceso. Pero en general no se le ha permitido que mi hermana tenga defensa privada. Y luego del 29 de agosto hasta el día de hoy, una sola vez han podido corroborar que mi hermana está físicamente bien, una sola vez. Le llevan un control bastante estricto del tema de sus medicamentos. Mi hermana es paciente que sufre de arritmia cardíaca, entre otras patologías. También sufre de fibromialgia, dejas asmáticas. Entonces ellos nos han ido solicitando los medicamentos que requieren, más los que ella toma de forma fija. En ningún momento mi mamá puede decir que la han tratado mal allí, solo que evidentemente no le dan acceso a verla. Y creo que esa es la parte más dura como familia, porque nosotros lo que pensamos es que cualquier delincuente tiene acceso a una visita, tiene acceso a la defensa privada. En el caso de ella, bueno, en nuestro caso es confiar y tener fe de que ella está como nos dicen que está, porque mi familia no tiene acceso constante a verla. Cuando tú dices, supuestamente la llamó el hijo de su novio, ¿hay dudas de que esa llamada haya sido real? La realidad es que a él lo tenía el SEBIN, lo habían agarrado el día anterior y no sabemos si los mensajes en efecto fue un familiar de él, ¿verdad? Su hijo o si fue alguien del SEBIN que utilizó el teléfono de él para escribirle y comunicarse con mi hermana. Desde el teléfono de él, mi hermana recibía mensajes desde la noche anterior indicando que él había tenido un infarto. La información que nosotros logramos corroborar luego es que a él lo tenía en ese momento el SEBIN que lo habían agarrado el día antes, que fue un domingo. Eso no lo podemos saber. El caso es que ellos utilizan el teléfono de él para decirle a ella, yo necesito que me vengas a ayudar urgente al Hospital Victorino Santa. Ella de la ciudad de Los Teques, yo necesito que venga. Mi mamá hasta le consiguió un cardiólogo para que el cardiólogo fuera a verlo porque aparentemente no había médico que lo viera. O sea, ellas hicieron todo lo que en los mensajes le fueron diciendo con urgencia que necesitaban y cuando mi hermana le dice me voy a ir al hospital, mi mamá le dice no, yo te voy a llevar al hospital y allí es donde las interceptan y se llevan a mi hermana en calidad de entrevistada porque ellos necesitaban hacerle unas preguntas. ¿No han podido asignarle abogado privado? No, no está permitido. No está permitido no solo para mi hermana. Esto es una situación que está ocurriendo a lo largo de todo este año. Ha ocurrido en Venezuela. Es la información que tenemos basada en lo que hemos podido preguntar a algunos abogados privados, a algunas personas que están relacionadas con otros visioneros políticos. En general, pues bueno, repito, la defensora nos ha recibido, ha recibido a mi familia, pero no ha habido acceso al expediente. No hemos podido ver el expediente tampoco. Solamente sabemos los cargos que se le imputan, sabemos que está en el periodo de investigación y que para que le puedan asignar un periodo de visita debe pasar el proceso de adaptación, eso es lo que nos indican, adaptación dentro del helicoide. ¿Tu hermana tenía o mantuvo algún tipo de contacto, relación laboral con María Corina Machado? No, porque cuando mi hermana ingresa a Súmate, ya María Corina no era parte de Súmate. Mi hermana nunca ha mantenido una reunión con María Corina, yo creo que ni siquiera la conoce en persona, la verdad. Y creo que bueno, que todo esto ha sido parte del mismo, de que se ha tergiversado, que Súmate sigue siendo relación de María Corina, y la gente siempre lo pregunta. Esto es una pregunta frecuente que nos hacen. Nosotros le hacemos un llamado a la libertad de Nélida Sánchez. Nélida no tiene razón ni motivo para estar recluida en el helicoide ni ser acusada de los cargos tan atroces que le han impuesto. Quienes la conocen saben que Nélida Sánchez nunca ha militado para ningún partido político, nunca se ha tranzado con ningún área política. Siempre ha sido un profesional apegado a la ley y a la norma que ha dedicado su vida en formar ciudadanos. Nélida tiene familia, Nélida es hija, Nélida es madre, Nélida es hermana. Nélida debe estar libre, así como miles de los presos políticos que están ahorita en Venezuela. Pero mi llamado es un llamado al respeto a una familia que ha dedicado su vida en trabajar para salir adelante, a una madre que ha trabajado duro para sacar a su ciudad adelante y que hoy en día está recluida en un centro donde nunca debió poner un pie adentro. Yo soy Yajaira González de Canales, soy hermana del coronel retirado de la Fuerza Aérea Alejandro González de Canales y exesposo de Rocío San Miguel. Mi hermano le detuvieron hace ocho meses, desde el minuto uno, él está en el rodeo, fue de los primeros que llegó al rodeo y a él se le está acusando de un delito de terrorismo. Su delito para ellos es haber estado vinculado a Rocío San Miguel como defensora de los derechos humanos. La situación actual de Alejandro, el deterioro físico es notorio, ha perdido aproximadamente entre 15 y 18 kilos, por lo que me cuenta mi papá. Es el único familiar que tenemos en Venezuela. Mi padre tiene 83 años, tiene que sufrir la humillación de ser encapuchado, desorientado para llegar al sitio donde va a ver a su hijo por un periodo corto de 15, 20 minutos aproximadamente, lo ve a través de una mampara y ver a su hijo llegar encapuchado y esposado. No tiene derecho a llamadas, no tiene derecho a una defensa privada. Le asignaron una defensa pública que al día de hoy no se ha pronunciado, ni ha ido al rodeo a ver a mi hermano, ni se ha puesto en comunicación con los familiares. ¿Has visto un empeoramiento de condiciones después de las elecciones? Sí, efectivamente, sí. La cosa se ha endurecido más. Al principio, bueno, estos 20 minutos de visitas, mi hermano, aunque siempre con ese temor, pero bueno, comentaba cositas. Después del 28, va con más precaución. Mi padre, en una ocasión, le dijo a mi hermano la lucha que tenemos aquí en España y mi padre fue llamado al botón. O sea, le dijeron que tuviera cuidado con lo que decía, información política, porque eso podía traer graves consecuencias. Y también por su edad, quizás a veces no miden las palabras, se frustra, pero de inmediato esos custodios le llaman aparte y le dicen lo que puede pasar. ¿Es decir, lo amenazan? Sí. ¿A un señor de 83 años? A un señor de 83 años. Yo me llamo María Eugenia Contramaestre, soy la mamá de Fernando Noya de Operación Gedeón. Como todos los de la Operación Gedeón, Tradición a la Patria, bueno, todo lo que le ponen a todos los que se los llevan detenidos. Tienen visitas restringidas, restringida su alimentación, no se les puede llevar agua, no se les puede llevar nada, nada, porque está prohibido. Ellos reciben la alimentación que les den allí, el agua que les den allí. No se les pueden llevar libros, no pueden escribir cartas porque no tienen papel, no tienen mucho menos un lápiz, no tienen un reloj, no saben qué hora tienen. Ellos no saben, o sea, ellos están allí como quien dice las peores condiciones que un ser humano pueda tener. Oramos, rezamos para que él esté fuerte. Yo como madre, desde aquí, le transmito toda la fortaleza. Espero que le llegue para que esté fuerte. Me comentaban otros familiares de presos políticos que ustedes ni siquiera pueden denunciar todo lo que les sucede porque eso puede ser perjudicial. ¿Es así? Claro, claro, por supuesto. Yo te estoy diciendo aquí lo mínimo. Quisiera decir mucho más, pero yo estoy lejos, pero allá adentro está mi hijo. ¿Y qué te puedo decir? Más nada. Más nada te puedo decir. Verónica, ¿ha empeorado la situación de los presos políticos en Venezuela en los últimos meses? Efectivamente. Sobre todo los que se encuentran recluidos en el Rodeo 1. La verdad es que ya tienen más de seis meses y en las condiciones físicas ya se les nota mucho deterioro. ¿Has podido ver a tu esposo, a tu hermano? No. Ellos reciben una visita semanal de diez minutos a través de un vidrio y con un teléfono con custodios delante y detrás del preso para tener controlada la comunicación absoluta. No les permiten ningún tipo de llamada, sobre todo mi esposo, que tiene tres hijos menores de edad. Tienen ya seis meses que no saben nada de su papá ni el de sus hijos. ¿Alguien de la familia ha podido verlos? Sí. Mi suegra va a esa visita. Es una persona de la tercera edad, la cual es encapuchada todos los domingos para que entre desde la puerta del Rodeo 1 hasta el lugar donde es la visita. Es un trayecto un poco largo y durante todo el trayecto ella va encapuchada y la tiene que guiar un custodio para que llegue a ver a su hijo. La madre, suegra, no le puede preguntar a él si es real que hubo una huelga de hambre, si están comiendo bien. ¿Esas preguntas las pueden hacer? No, no las pueden hacer porque si ellos dicen algo que ellos consideran que es incorrecto o que no les parece que lo digan, la consecuencia es que le suspenden a ella la visita y no va a poder ver a su hijo por el periodo de tiempo que ellos consideren. Es decir, ¿tu suegra no le puede preguntar a su hijo si está comiendo bien, si está durmiendo bien, en qué condiciones está en la cárcel? Se puede arriesgar en ciertas oportunidades hacerlo, sin embargo, sabe que le pueden suspender la visita por eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.